Hoy estos superhéroes estaban jugando y a los minutos se dieron cuenta como el duende los estaba llamando Hoy mandó al mini Spiderman a investigar, pero el duende se lo quiso llevar al mini Spiderman Comenta si tú crees que el duende lo va a devolver Vendo iPhone 14 a un dólar, vendo, vendo Día, si no es esa chica que está viendo iPhone 14 a un dólar Yo quiero uno, yo quiero uno Vamos a pedirle un piso Día, 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 yo tengo que tener un teléfono a un dólar Sí, y tu alma también No, 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 no Día, ¿qué le pasó? Día, ¿qué le pasó? Día, que le iba a mi alma ¿Tú crees que se le presentó un espíritu? Este chico andaba caminando y de pronto se dio cuenta que por aquí andaba el duende, así que se comenzó a asustar Y de pronto pasó lo menos esperado, el duende estaba escondido Así que el chico lo quería atrapar y el duende desapareció Comenta si te gustaría conocer al duende Este chico jugaba con el duende Día, vio a ese chico que está jugando con el duende Ay, muchacho, ¿por qué te has jugado con el duende? Así que ese chico reaccionó de una forma muy extraña Uy, ese muchacho se lo matió al duende ¿Tú crees que el duende se llevará a la señora? Este chico vino a este parque, pero se dio cuenta que una señora estaba llamando al duende de urgencia Así que el chico de inmediato fue a rescatarla, pero a los minutos la señora nos contó que el duende se la quería llevar Comenta si tú crees que el chico se ganó el cielo Este chico se iba a encontrar con su tía, pero de pronto sintió que el duende lo estaba observando Así que fue corriendo donde su tía y le dijo que había visto al duende Y que el árbol se subió ahí arriba ¿Tú has visto al duende en persona? Hoy Spiderman estaba jugando a la resbaladera y se le llevó tremenda sorpresa Vio como algo muy extraño lo estaba llamando desde abajo Pero él decidió ir a investigar Comenta si crees que es algo muy malo ¿Tú quieres que atrapen al monstruo de la noche? Mini Spiderman estaba muy triste porque no había nadie en esta casa A los minutos Hall se dio cuenta que Mini Spiderman estaba muy triste Decidió acercarse, darle un abrazo y decirle que todo estaba bien Comenta si tú crees que Hall ama Spiderman Ayuda, ayuda, se está ahogando, se está ahogando Estábamos muy desesperados por mi amiga porque se encontraba ahogando y nadie la podía ayudar de ahí Lai para parte 2 Y si familia, Flash me dijo que estaba el duende pasándose donde la vecina Lai si quieres que siga grabando el duende Ayúbalo, ayúbalo, ayúbalo Estábamos muy preocupados porque Flash se quedó atorado en ese lugar y no podía salir Lai si tú crees que debemos dejarlo a Flash que se quede ahí ¿Spiderman, qué estás haciendo Spiderman? Este que viene a mi nombre, el orillo del mar Wow, este que no va acá, mira lo que voy a hacer Spiderman, mira ¿Tú crees que Flash hizo mal en borrar el nombre de Spiderman en el mar? Este chico iba caminando muy feliz y de pronto escuchó que alguien estaba pidiendo ayuda Y así fuera esa señora que decía que se había quedado atrapada Así que el chico fue de inmediato a ayudarla Pero la pierna la tenía demasiado atorada ¿Tú hubieras ayudado a la señora a sacar la pierna de ese lugar?